Hola, soy MAPC95 y en este vídeo aprenderás a cómo descargar VirtualBox en macOS Catalina, Mojave y High Sierra. Comencemos. Primero deberás entrar en el enlace que te he dejado abajo en la descripción de este vídeo y te debe de aparecer una página como esta, donde pulsarás en el botón azul que dice Descargar VirtualBox. Una vez descargado el archivo harás doble clic para abrirlo y te aparecerá esta ventana en la cual harás doble clic sobre el siguiente icono. Ahora deberás de pulsar en Continuar, Instalar, Escribe la contraseña de tu Mac y pulsa en Instalar Software y te esperas a que se instale. Y listo, ya tendrás VirtualBox en tu macOS Catalina, Mojave y High Sierra. Si este vídeo te ha sido útil, recuerda darle like y suscribirte al canal. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!